Una vez que pasó la fecha límite para extender el contrato y conservar la fecha, el Gran Premio de México. Perdió el derecho preferencial para ser parte del calendario de la Fórmula 1 para la temporada 2020, debido a esto nada asegura que la competición se mantenga dentro del calendario de la máxima categoría del deporte motor, es decir, la empresa Liberty Media, la cual maneja la Fórmula 1, está abierta para escuchar ofertas de otras ciudades que anhelan recibir este tipo de competencia de automovilismo en lugar de la Ciudad de México. La Organización del Gran Premio de México envió un comunicado de prensa donde explican la situación actual, tras cumplirse el plazo límite para conservar la fecha de la que Hasta el momento ha gozado el Gran Premio de México, damos a conocer que la organización del evento ha perdido El derecho preferencial de conservar dicha fecha dentro del campeonato 2020, indicó, sin embargo, las negociaciones del Comité Organizador del GP México seguirán en pie con Liberty Media y con las autoridades gubernamentales de México con el fin de que siga La permanencia de la carrera en esta ciudad Presentan cartel oficial del Gran Premio de México 2019 El contrato vigente vence En este 2019, por lo que el GP de México, hasta estos momentos está asegurado a celebrarse en octubre próximo Del 25 al 27, en el mítico autódromo Hermano Rodríguez, en busca de un quinto galardón consecutivo como la mejor Rera del año en la F1, por lo pronto el GP de México dio a conocer que, cuando surjan noticias respecto A la negociación que se lleva a cabo con las autoridades, oportunamente y únicamente a través de los canales y Voceros oficiales, las estaremos haciendo de conocimiento público